Se llama Guido Casca y la llamada maldita ¿Qué pasó? ¿Escuchaste el título para allá? Es algo que no tenías que contar Por lo que sé Guido Casca y la llamada maldita Porque dijimos, un conductor Sí Recibió una llamada Y cuando atendió, le dieron una noticia Ay, Guido, ¿hasta cuándo? Aquí entonces, ¿qué pasó? Cuando sonó el teléfono de Guido Casca El conductor éxito de las noches del 13 Que le va muy bien Es un genio, el mejor conductor de la televisión argentina Y aledaños Bueno, Payares ha dado su sentencia Ha movido con vos Pero Alguien lo llamó, acción Lo llamó Marley Porque esta es la competencia de la noche Aquí, su programa Que compite con el de Marley Y lo llamó en realidad Pablo Codevila Pero habías dicho que era un gerente Pablito Perdón Habías dicho de entrada que era un gerente Pablo Codevila Gerente Pablo Codevila Gerente Exactamente Ah Quien llamó a Guido Casca es Pablo Codevila Que hace el trabajo sucio Que hace el trabajo sucio No No, chicos Por favor Un respeto con Pablo Codevila Que es leliputiense Pero Son prodigios Los dos Partidos de la familia también De toda la vida Un hombre de televisión Arranca a un chiquito los dos Viste La niña Un hombre bueno Nos encariñamos con él cuando llamaba Cuando hacía Operación Jaja ¿Te acordás? Que hacían los chetos Sí Pero antes Pero antes Niño prodigio Pero sí La película con la estrellita de Teatro como en el teatro Vos sos como de otra época Porque sos un niño Sos 48 años, querida Niño Me estás sorprendiendo tus datos Soy muy mayor Y Payares Es más mayor que yo De la cuadra Y ahí entonces Viene la resolución Porque Pablo Codevila Lo llamó Lo llamó Con buenas noticias Pobre Guido Con esta noticia Mirá Le dijo Guido te va a bárbaro Sos hombre de nuestra pantalla Seguís al aire Muy bien Con juegos Pero tenemos esto para decirte Mirá La competencia con Marley Hace que nosotros Pongamos al aire La nueva tira de Polka Serán 60 capítulos Que irán en el horario central Porque Polka vuelve a grabar Con juegos bermudas o no Entre otros Suar Llama A través de Codevila En realidad El que llama es Codevila Para decirle Policia bueno o policía malo Suar es el policía malo Codevila es Ah no al revés Al revés Suar es el policía bueno Codevila es el policía malo Coyac Y le dice Voy a tirar Esta tira Son 60 capítulos Por lo tanto vos Vas a ir Un poco más corto Para que entonces Entre tu programa Entre la tira Y luego dicen en mayo Arrancaría Tinelli Quizás O abril Si Se tira más para mayo Debutaría Tinelli Y por lo tanto Le confirmó Codevila A Guido Que le van a cortar El programa Porque empieza La tira de Polka Y esa es la noticia Que recibió En la llamada Maldita Guido Casca Con lo cual Cierran los escandalones Porque yo Ya me tiré Bravo